Este, y ustedes bailan, cha cha cha, señora cha 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 Este, y ustedes bailan, cha cha cha, señorita cha 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 El otro rindo malingó, que se juntó con el neulólogo Y al encontrarse al odontólogo, tomaron una decisión Llamaron a Pepe el radiólogo, tomaron Y a su compadre el cardiólogo, tomaron Y acompañados del pediatra, tomaron Se fueron a bailar el son Corazón, que melón, que melón, 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 melón Corazón, corazón de melón, que melón, 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 melón Corazón, luna, desde que la conocí No hago yo más que pensar En ella, en ella, en ella, en ella Corazón, corazón de melón, que melón, 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 melón Corazón Cuando sale el amor encima, Patricia Yarma, siempre un gran revuelo cuando quiera Claro, esta muchachita es una delicia Esas que hacen a los hombres padres Todos aquellos que te miran, Patricia Enamorados ya suspiran, Patricia Y tus encantos les inspiran, Patricia Los mil piropos de clamor Pero, impasible sigues caminando Dime, ¿cuál es el secreto de tu amor? ¡Ay! ¡Cuántas fallidas ilusiones! ¡Ay! ¡Cuánto loco que me sé! ¡Ay! ¡Cómo le quedas corazones cuando pasas por aquí! Esperanza, esperanza Solo sabes bailar cha-cha-cha Me conocí y me enamoré y me ilusioné Y ahora todo se acabó Al conocer un timido amor Que causó dolor a mi pobre corazón De nada vale la vida que he vivido Si de mujeres nunca se sabe La que no es mala no aparenta muchas veces Y la que es buena no lo parece Esperanza, esperanza Solo sabes bailar cha-cha-cha Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Es la mejor en el fin Dame la luz que tiene tu mirada Y la ansiedad que entre tus labios vive Es la locura de vivir y amar Es más que amor, me vencí Ahí en el beso que te di Alma, piedad y corazón Dime que sabes tu sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Es la mejor en el fin Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito fue bailar el cha-cha-cha Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito fue bailar el cha-cha-cha Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito fue bailar el cha-cha-cha Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito fue bailar el cha-cha-cha Este, si ustedes bailan Cha-cha-cha, señora cha-cha-cha Este, si ustedes bailan Cha-cha-cha, señorita cha-cha-cha El otro lindo marincólogo Que se juntó con el neurólogo Que al encontrarse al odontólogo Tomaron una decisión Llamaron a Pepe el radiólogo Y a sus compadres el cardiólogo Que acompañados del pediatra Se fueron a bailar el son Corazón, qué melón, qué melón Melón, 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 melón Corazón, corazón, qué melón Qué melón, qué melón, 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 melón Corazón, luna Desde que la...